Hola a todos, aquí me tenéis nuevamente en el estudio, bienvenidos todos a una nueva Tecni Reacción. Han sido muchísimas las voces que me han pedido que por favor reaccione, que deje de hacer lo que estaba haciendo, porque SIEC me iba a dar una gran sorpresa, y no tengo la menor idea que ese, que es una tiradera que se llama Copias Baratas, que es para los Tuexy, así que vamos a ver esta vez qué es lo que tiene que decir. Como ya saben, están en mi canal de música, Ceci Dover Vocal Coach, pero también tengo un canal secundario que se llama Charlando con Ceci Dover, donde allí podrán ver un tour que le hice a SIEC por Ciudad de México. Y se los dejo por aquí, pero primeramente vamos a ver la tiradera de SIEC. Enfócate en lo tuyo, mijo, tienes como unos pinches 35 videos comentando lo mismo, para de no salir, mijo, pinche cara de chicle masticado, cara de carro chocado, hijo de la chica. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto que dice? Es como si se lo dijeran a él, o como que él se lo está diciendo a ellos. A ver que no me queda claro esta parte. ¿Qué saben ustedes de México y conocer su raza? De un techo de lámina y goteras en la casa. De que en tu colonia cada rato hayan balazos. De no tener boiler y bañarte a jicarazos. ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, exactamente, a ver, lo que yo les puedo decir, chicos, yo me esperaba una cosa así, por supuesto me la esperaba, porque este es el discurso que viene manteniendo SIEC desde la primera entrevista que yo le hice. No se ha movido ni un ápice, no ha dicho algo de más ni de menos, es decir, siempre ha repetido pues la misma historia, y esta es realmente su manera de sentir y su manera de expresar, ¿verdad? Representar México, pero les falta barrio, que saben ustedes de ganarse un mísero salario. Porque México es su gente, sus barrios peligrosos, sus tianguis, sus puestos, sus mercados ruidosos. Ustedes son hijos de papi, crecieron en la abundancia. Y la neta, qué chido que tuvieron esa infancia, pero que con... ¡Ay, Dios mío! Dios mío, chicos, yo realmente lo vi muy enfadado. Él está... Él está dolido con el tema. Él ha puesto mucha expectativa de repente y no, de repente no se sintió pues recompensado de la misma manera, ¿no? Y no les hablo monetariamente que también, sino que le ha dolido porque pues ha dejado muchas cosas para poder dedicarse a esa colaboración y él sabía perfectamente que la gente la quería, ¿no? No sé en México ni lo menciones, aquí los pobres somos 47 millones. Para representar México primero hay que vivirlo y no nomás decirlo, también tienes que sentirlo. Están acostumbrados a solo estirar la mano. Aquí se chinga diario para ganárselo, mi hermano. Si la envidia es una enfermedad, espero que se mejoren. Vaya frase. Esta frase que acabas de soltar por la boca me la voy a guardar y te la voy a robar porque es la mera realidad. ¿Cambió? He de decir que extraño tu imagen con el fondo verde. Pero yo supongo que ha estado, está con muchísimos trabajos y gracias a Dios le está yendo muy bien. Sigue subiendo como la espuma a nivel vida real, ¿vale? A nivel gira, a nivel ya pues actuaciones en vivo y en directo, colaboraciones con artistas consagrados. Eso le va a dar a él un subidón que lo necesita para su carrera salir de lo que es YouTube para dedicarse ya en la vida real a ser un artista que lo es. Porque es muy expresivo, además. Vale, empieza a contar la historia. La historia que vine repitiendo, como les dije antes, de este primer momento. Yo sí quiero que crezca el rap en mi nación, pero les ganó el ego y aprovecharon la situación. Su primera condición, el video para mi canal. Obviamente querían de mis suscriptores carnal. Su segunda condición, querían el 60%, es que le rugen las tripas y andaban bien hambrientos. Y pone los perros ahí ladrados en fondo. ¡Ay, madre del amor hermoso! Tremendo esto. Según lo que cuentan en la entrevista, le dejaron como la última parte, ¿no? Para cantar a él. Según que la iban a editar, la iban a masterizar. Y que el 15 de septiembre ese día se iba a estrenar. Que no se ve que pasó, ellos fueron los de las trabas. Que mi letra no era buena porque otra vez no la graba. ¿Ves? Que es exactamente lo mismo que ha contado en la entrevista del último video que dimos el tour por Ciudad de México. Pero en este caso lo que cambia es que lo hace a través de la música, que me parece perfecto. Que la gente discuta a través de la música. Grabaron unas letras que ellos tenían escritas. Y me dije a mí mismo si tú no lo necesitas. Ya no les contesté y mandé todo pa'l carajo. Después con Seacidover hablaron de mi trabajo. ¿Qué pasó aquí? Déjame ir para atrás otra vez. Ya no les contesté y mandé todo pa'l carajo. Después con Seacidover hablaron de mi trabajo. Que iban a... ¡Ay! ¡Ay, la que ha liado pollito! ¡Ay, Dios mío que me va a dar un infarto! ¡Ay, la que me ha metido! Gracias a la gente que no me ha hecho spoiler de la canción. ¡Son unos cracks todos! Por la parte que me toca, pues me doy un poco por aludida. La verdad, voy a ser honesta con lo que les voy a decir. Y bueno, Seac lo puede corroborar también. Antes de la polémica yo ya les había dicho de que quería hacerles una entrevista. Y de repente surge la polémica, ¿no? Fue antes que yo les dije que quería hacer la entrevista. Pero cuando surge la polémica, los Tuexys se ponen en contacto conmigo para poder hablar del tema. Por supuesto yo les abrí la puerta porque ellos también tienen derecho a dar su propia versión. Aquí respetamos a todos los artistas que quieren hablar de sus experiencias. Y así fue con los Tuexys. A mí me gusta el trabajo que hacen los Tuexys. Y los he escuchado y me llamaron mucho la atención. Me parecieron dos chicos muy simpáticos. Dos viejitos muy simpáticos. Y también, pues por supuesto quería conocerles, ¿no? Pero también tengo que decir otra cosa. Para mí Seac es un amigo. Entonces, ¿qué hice yo? Cuando saltó la polémica yo hablé con Seac y le pedí, digamos que, permiso para poder hacer esta entrevista. Porque yo, a mí Seac me ha dado mucho. A mí Seac me ha aportado muchísimo. Y yo le estoy infinitamente agradecida. Si él me hubiera dicho a mí, no sé si no hagas esa entrevista, yo no la hubiera hecho. La realidad es esa. No la hubiera hecho porque soy leal a mis amigos. Entonces, él dio el visto bueno para esa entrevista. Y así fue que la hicimos, ¿no? La tienen en el canal para verla cuando quieran. Con los Tuexys dando su versión. Amigo, por Dios. Amigo. Ay, Dios mío. Es que está tirando unos dardos de este tamaño. Pensé que iba a ser dura la canción, pero no pensé que iba a ser tan dura la canción. ¿Para tanto? Ay, 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 por Dios. Ay, 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 ay. Madre del amor hermoso. Es que cada palabra voy con miedo porque no sé lo que va a venir, lo que va a soltar por esa boca. La raza que trabaja más de 10 horas diarias, a la nueva generación dentro de las primarias, las momias de Guanajuato, las playas de Cancún, los barrios de Tepito hasta las costas de Tulum. ¿Ves? Aquí. Me faltan las imágenes. Me falta lo que estás diciendo. ¿Para qué? Es como certificar con imagen todo lo que vas diciendo y entra más el mensaje, ¿no? Por eso me falta. Me faltan. Me acostumbré a los vídeos de CIEC. Que suenas bien cabrón. Tú solito te halagas. Y como dijo el perra, a mí me vale verga lo que tú hagas. Sinceramente yo en esta colaboración no iba a ganar nada, carnales. Esto ves exactamente lo que dijo en la entrevista. Ustedes lo saben y si no lo saben pónganse a ver sus números y pónganse a ver los míos. Yo desde el día uno he estado al pie del cañón. Yo les mandé mensaje, yo les pedí la colaboración. Porque yo me debo al pueblo, yo me debo a mi raza. Mi raza, eso es lo que quería. Sin embargo, ¿qué pasó? Ustedes todo lo ven como negocio, todo lo ven como dinero. Claro, el video querían que se subiera a mi canal porque yo tengo más suscriptores. Querían que la canción se subiera a su disquera para que todos los ingresos que tuvo ese video se fueran a su disquera. Querían doble porcentaje que porque son dos hermanos. Ustedes no quieren México. Ustedes no quieren a la raza. Ustedes lo que quieren es el beneficio. Ustedes quieren fama. Ser estrellita. Cuenten la verdad. Cuentenle. Ay, 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 Dios mío. Se ha despachado a gusto. Ay, ay, trabajaron antes de ser lo que son. Cuéntenle. Ustedes, ustedes mismos lo dijeron en una entrevista con Ceci Dover. ¿Y saben qué es lo que más me caga? Hacían, sí lo explicaron, es cierto que lo explicaron en la entrevista que trabajaban haciendo los discursos, me parece, o las campañas publicitarias para los políticos. Y se sentían mal porque estaban vendiendo a la gente una imagen que en realidad el político en sí no la tenía. Eso sí lo explicaron. Si no la vieron, chicos, porque está súper interesante. O sea, lo cuentan absolutamente todo también. No se cortan un pelo en hablar. Los Tuexy también dicen un montón de cosas. Van de frente también. Y se las dejo por aquí para que la vean. Que el día que me hicieron la tiradera de la respuesta hace unos días, ese mismo día me mandó el mensaje en Instagram diciéndome. Carnal, no tenemos nada en contra de ti. Es cierto. Te hicimos la tiradera, pero fue con todo respeto. El día que quieres retomar la colaboración juntos, aquí estamos más que puestos. Es cierto. Sí, es cierto, es cierto. Es cierto porque yo vi ese mensaje también. Poder representar a México. Primero tienes que sentirlo. Tienes que vivirlo. No nomás decirlo. Para poder ser pueblo. Debiste haber crecido entre el pueblo. En México somos más de 47 millones de pobres. Esa cifra me la comentó CIE durante la comida y me quedé muy traspuesta, chicos. Digo somos porque me cría entre ellos. Mi mamá, mis hermanos, mi familia. La gente que me conoce sabe que no les estoy echando mentiras. Yo me debo al pueblo. Yo me debo a la raza. A la raza, teca. Porque ellos son los que me lo han dado todo. Por eso siempre doy la cara por ellos. Yo nunca he sido mentiroso. Y ya que a ustedes y a sus seguidores no les gustan mis groserías, pues váyanse a la chingada, hijos de su pinche madre. No. No. Lo que haya pasado ya lo llevó a tu puta madre. No. Ay, 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 ay. Te das cuenta que está muy, muy enfadado. De verdad. A pesar de que ha pasado el tiempo, cuando se revive el tema, le remueve las tripas. Espero que yo de verdad deseo, yo soy una mujer de paz, ya lo saben. Y no me gusta que la gente se ande peleando. Son buenos los tres. La verdad es que lo que hacen son buenos los tres. Y yo deseo de corazón que en algún momento se entierren el hacha de guerra y finalmente se junten. Espero. Espero que algún día así sea. Menos el final. Todo el resto me gustó. Un montón. Muchísimas gracias, Sieg, por mencionarme en tu tiradera. Me siento una mega superestar, super famosa. Te mando un besito muy grande desde aquí. Y les mando un besito a todos desde aquí, desde Barcelona, aquí en mi estudio. Y muy buen trabajo para todos.